Hola, hola a todos. Shalom, shalom. Muchas bendiciones del Creador para cada uno de ustedes. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. ¿Cómo están? Me gustaría por favor que me dejen saber, ay Dios, si se escucha bien, porque me encuentro literalmente en otro continente, con otro horario, con un internet que estoy tomando público y no quiero hacer un like, que no tenga un buen sonido. Yo sé que no tengo muy buena señal, porque me puse en una esquinita aquí con una lamparita, así que no es que me van a ver de que, uh, pero al menos me quiero asegurar que me escuchan bien, ¿ok? Ivana dice que sí, que se escucha bien y que se oye bien, ¿ok? Ok, al menos sabemos que me escuchan bien, ¿verdad? Que es lo importante. Tengo un horario muy distinto a ustedes, pero bendito sea el Señor por todas las cosas. Quiero pedirle que le den like a la transmisión y compartan con sus seres queridos, para que también puedan ser bendecidos y ministrados a través de esta palabra que le voy a dar. Le voy a tratar de ser breve, porque aunque usted no lo crea, donde yo estoy ya es de madrugada, así que voy a ser breve. Hablo con sueños, tengo un cambio en mi alma, en mi percepción con relación al tiempo y todo. Pero bendito sea el Señor, había prometido hacer este live y quería cumplirlo, quería cumplirlo, este, a pesar de la distancia y las condiciones que no son favorables. Es un frío de madre. Comparta el link, póngalo en sus redes sociales, envíeselo a alguien que usted crea que pueda. Voy a hablar unos minutos solamente acerca de lo que yo creo, le llamo así en un tema, lo que podría ser el peligro de los acuerdos del alma. El peligro que usted puede encontrar con los acuerdos del alma. ¿Ok? Yo creo que puede traer respuesta a algunas interrogantes que tú tienes, puedes tener respuesta a algunas interrogantes que tiene. Antes le quiero recordar que tenemos nuestra fecha de Pesach, tenemos la fiesta de Pesach. Para mí el portal más grande que hay en todo este universo. Es el lunes 22 de abril y queda un poco espacio ya, ya queda un poco espacio. Esa es la verdad. Queda un poco espacio. Tiene que inscribirse, llamar a la pastora Ivana. En su defecto, si está en Dominicana y no se puede comunicar, igual puede llamar a la pastora Cheril. Pero tiene que llamar e inscribirse, usted y su familia. Y acuérdense que estamos tomando inscripciones porque es un evento que va a ser una cena de gala por persona. Entonces necesitamos para el tipo de comida que vamos a llevar, el espacio en la mesa, el ceder que usted va a tener. Todo el mundo tiene que tener un ceder con vino, con el pan de ese día, el matzah de ese día. Es un pan sin levadura que usamos en Pesach, la ramita de apio, el agua con sal, el jazoret, que es la mezcla que tenemos de manzana y demás. Así que ese día vamos a meditar. Es la manera como, con lo que está pasando arriba en el cosmos, nosotros abajo nos conectamos con eso a través de este ceder, a través de estos preparativos. Le digo que queda un poco porque Wilkin y Cheril, me hablaron de su lista de personas, y con estos dos listados es como que casi estamos llenos. La pastora Cheril viene con Medio Baní, la pastora Cheril viene con el grupo de CFA Dominicana, y cuando veo este número, estamos casi llenos. Después no nos esté llamando desesperados porque se lo anunciamos con mucho tiempo de anticipación. El lunes 22, tenemos una cena de gala, lunes 22 de abril, tenemos meditaciones, tenemos una impartición, tenemos el ceder, tenemos todo un espectáculo. No es gratis, es una breve, una colaboración muy mínima. Y si su familia es, qué sé yo, 4 o 5 y necesita ayuda, comuníquese con la pastora Iván, que ya hicimos ajuste con alguno. Eso es el lunes 22. Por relación al retiro, la sierva de Dios, mi hija Alba, me comunicó algo, que es quien me está ayudando con el hotel allá. Me comunicó que el hotel donde pretendemos, el hotel 5 estrellas, donde hicimos un depósito importante, para hacer el evento, no vamos a tener peso online esta vez, Diego. Estamos considerándolo seriamente, no hay que pasar. Están en construcción para la fecha que tenemos del 11 de abril. Y llamé a Ivana y le pregunté, ¿cuánta gente ya compró su pasaje? Porque tenemos un grupo anotado en el retiro. A ver si yo puedo posponerlo un mes después. Entonces, hasta ahora, el dinero que hemos pagado es para abril del 11 al 14. Y yo he propuesto que sea mayo del 16 al 19. El jueves 16, que hay elecciones dominicanas, porque creo que en esa ocasión se han terminado los trabajos de construcción. Y la verdad es que no me siento cómodo. Digo un grupo meditando en un salón y una gente clavando clavos, ¿entiendes? Por eso lo vamos a decir, eso lo vamos a ministrar despacio. Yo digo, yo digo, que todo el que pueda tiene que inscribirse en estos retiros. Le voy a explicar por qué. Hay muchas cosas que aunque a usted le duela, aunque a usted, aunque yo no tenga el tiempo de explicarlo con detalle, señores, damas y caballeros, hay un montón de cosas que no te van a funcionar con oración. Está diciendo el maestro Piña que no cree en la oración. Yo creo en la oración, pero hay detalles que hay que ir al fondo. Entonces, por ejemplo, cuando tú no has tenido una cría de tu padre correctamente, tú has tenido ausencia de padre, tú has tenido ausencia de tu mamá en tu vida, esto no es tan sencillo como orar. Señores, hay unas carencias que tú tienes en el alma que no es una magia, no es padre, llénalo. Eso suena muy lindo. Es como cuando tú atropellas a una persona que Dios te libre. La policía te está buscando, no hay que orar para que no me metan preso. Hay leyes que dicen que tú has cometido una violación y te van a juzgar, ¿entiendes? O una persona que deshonra a su papá y su mamá y viene que tú ores para que le vaya bien porque no consigue trabajo. Hello. Tú tienes el mundo espiritual en tu contra. Entonces la oración se volvió como un mecanismo automático y la gente cree que puede violentar todos los principios posibles y después orenme. No, 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 no. Hay trauma, hay lutos no procesados, hay rupturas de matrimonio, de padre e hijo, hay muerte repentina, hay situaciones de violación, que tú puedes orar lo que tú quieras y ahí hay un trabajo de reparación que hacer y por eso nosotros tenemos ese retiro. Esto es un retiro para trabajar directamente el alma. Esto es alineación y balanceo. Estos son estructuras, por eso hay biodescodificación espiritual, por eso hay bioalmática, por eso hay una administración más directa, por eso tenemos grupos separados, por eso tenemos constelaciones familiares. Hay cosas que no son tuyas, que tú las estás arrastrando, hay patrones que tú los estás repitiendo. Y yo le dije a usted, si le sirve de algo, que yo tuve una experiencia con mi madre que murió, donde pude descubrir un montón de desequilibrios por el cual yo he orado por años y no me hacían fácil de superarlo y me di cuenta que estaba muy relacionado con no haber manejado el luto correctamente de mi mamá, no haber disimulado demasiado la manera de extrañarla. O sea, a mí me tocó hacer un trabajo en ese momento como pastor demasiado fuerte, mi mamá muere, tengo un hermano que le han hecho tres operaciones en el corazón, que cuidado como se lo van a decir, tengo mi abuela que la han operado dos veces y todo el mundo apunta al pastor, tengo aquí, que cuidado a quien tú se los dices. Entonces yo me volví, el cuidado, 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 y yo tuve que disimular demasiado mi dolor. Era mi mamá, la persona más apegada a mí en ese momento, que se me dio una depresión crónica, me botaron el trabajo porque qué va a hacer un empleador con un empleado deprimido. Y yo no supe manejar eso. Y hay desequilibrios que manifesté siendo adulto, oscuridades relacionadas a no manejar debidamente ese proceso. Por eso me animé a hacer un retiro de este calibre, un retiro místico, para poder trabajar realidades internas. Personas que tú no eres culpable de que tu papá no te haya criado o haya estado ausente. Tú no eres culpable de que tu madre haya estado ausente en tu vida. Tú no eres culpable de que te hayan violado. Tú no eres culpable de haber roto una relación por infidelidad, etc. Todos estos detalles parecen normal, pero al final tuve a escuchar algo, como la gente dice, yo atraigo a la misma persona. Es como una mala suerte, es como soy un imán para este tipo de gente. Sí, tú eres un imán y así vas a seguir siendo. Hasta que no se trabaje, inclusive, nunca lo he dicho públicamente, trabajo con Gira, que yo sea de paso. Gira, ustedes no lo sabían porque yo no había anunciado. Pero ahora tengo yo un problema porque Gira ya estaba lista y con pasaje listo para la fecha de abril. Repito, Gira iba a repetir en el retiro. Y ya Gira tiene pasaje y otros eventos que va a realizar en abril. A ver si puede regresar en mayo, porque yo no quiero hacer el retiro con trabajos de modificación en el hotel. Y cuando traté de retirar mi dinero para hacerlo en otro hotel, ellos me devuelven dinero. Y yo no voy a hacer como me hizo alguna gente de viaje a Israel. Que le hemos dicho, mire, Israel no devuelve dinero. Y fueron al banco a decir como que si nosotros le estábamos robando. No, nosotros tenemos decencia. Nosotros somos adultos. Y si su código dice que no devuelven el dinero, entonces yo prefiero cambiarle la fecha, pero yo no voy a hacer un espectáculo como han hecho algunos. Bueno, vamos a esto, señores. Vamos a esto. Estoy proponiendo, para que vaya programándose mentalmente, estoy proponiendo mayo, mayo del 16 de mayo, jueves, al 19 de domingo. Estoy proponiendo mayo del 16 al 19. Ya mañana yo voy a saber la información. Y eso es más o menos lo que viene. La gente que ha comprado pasaje, nosotros no lo vamos a abandonar. Es decir, no hay que cámbialo. Y si me cobran, bueno, te vamos a ayudar, te vamos a reponer. Algo vamos a hacer contigo, pero no te vamos a abandonar en esta situación. Señores, vamos a esto, miren. Voy a ser breve. Voy a ser breve en este tema. Quiero hablar unos minutos. Bueno, aparte de eso, usted sabe que volvemos a Israel. Estamos, perdón, retomando el viaje. Y ahora va a ser, Ivana, ponen tú la fecha, última semana de octubre. Primera, primeros días de noviembre. Este viaje estaba lleno, pero como tuvimos que cambiarlo, se prolongó por un año por el proceso de Israel. Ahora regresamos en octubre. Y la gente de Israel me escribe todos los días y me manda videos de grupos que están ahí ahora. Grupos de Brasil, grupos de Panamá, grupos de México. Y yo le dije, todo muy lindo, pero yo voy a octubre. Así que, si quiere ir a Israel con nosotros, Cúpula de Hierro Israel, inscríbase con Ivana, que va a ser a finales de octubre, principio de noviembre. Y hay poco espacio porque ya tenemos más de 20 inscritos. Tenemos más de 20 confirmados, ¿ok? Del 27 de octubre al 3 de noviembre, vamos para Tierra Santa, vamos para el domo de la roca, vamos para el muro, los lamentos, etc. ¿Ok? Vamos aquí, mi gente. Vamos aquí. Vamos aquí. Miren. Quiero que se concentre bien. Voy a tomar un poco de agua que está aquí. No me vaya a criticar que yo tengo una cerveza y tomo agua. Está ahí se me está piña tomando en vivo. Agua, ¿eh? Agua. Oiga bien, mi gente. Aquí voy. Yo expliqué una vez. Yo expliqué una vez. Acerca de, parcialmente expliqué lo que son los niveles del alma. Parcialmente, yo expliqué al menos tres de ellos. Ojalá y lo encuentre entre los videos. Expliqué el nivel Neshama, expliqué el nivel Ruach y expliqué el nivel Nefesh. Repito, nivel del alma Neshama, nivel del alma Ruach y nivel del alma Nefesh. Todos están dentro de mí. El resumen que le puedo hacer para entrar en este tema acerca del peligro de los acuerdos de alma es que, estas son las palabras rebucadas que tengo para tratar de explicar esto. Las palabras rebucadas que tengo son las siguientes. De hecho, no tengo mi computadora donde tengo todo. Estoy hablando de memoria. Y en mi celular, antes de esto, tomé unas notas. Tunesha Ma, es una parte del alma tuya que está muy ligada al cerebro. Tunesha Ma es la fracción del alma que tiene tu destino a cumplir en este mundo. Repito, Tunesha Ma, tu alma viviente, Tunesha Ma, es la fracción de tu alma que tiene el libro con lo que tú viniste a hacer a este mundo. Tunesha Ma. El problema es que, si pudiéramos decir, el lugar físico donde está ubicada Tunesha Ma, de donde viene Tunesha Ma, la casa, la dimensión, la esfera, el planeta, como tú quieras llamarlo, de donde viene Tunesha Ma, ahí no hay fisicalidad, ahí no hay manos, ahí no hay pies, ahí no hay brazos, ahí no hay ojo, ahí no hay boca. Entonces, tenemos una situación, supongamos que yo soy una Neshama, me dieron un librito con un detalle a venir a cumplir. El único escenario donde puedo llevar a cabo el cumplimiento de esa función es en la fisicalidad, en el mundo físico, en Malhut. Pero yo, como Neshama, el librito que tengo con los detalles está muy lindo, ya sé todo lo que tengo que hacer, pero cuando voy a Malhut, no tengo pie para vivir ahí, no tengo manos para vivir en Malhut, no hablo, no me escuchan. ¿Por qué? Porque soy una Neshama, soy como un alma, un espíritu. Así que yo le doy una galleta a una gente y la mano se me cruza, porque no tengo fisicalidad. Entonces, viene todo lo que es una estructura, atención, mucha atención, porque una explicación que no existe, la manera que te lo explican es muy difícil y si tú no lo entiendes de esta manera, tú no lo entiendes jamás en tu vida. Repito, algo llamado Neshama, parte alta tuya, le entregaron un libro, toma, esa es tu misión. Único lugar donde se puede cumplir esa misión fue allá de donde cayó en el plano físico, Malhut. Pero cuando yo, como Neshama, entro a Malhut, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque en Malhut el tiempo y espacio dominan. En Malhut hay tiempo, hay espacio y la fisicalidad es la realidad. En Malhut la gente tiene que tener pies para caminar, boca para hablar, ojos para ver, corazón para sentir, emociones que registrar y yo, como Neshama, no tengo nada de eso. Yo soy una fracción de alma, yo no tengo nada de eso. ¿Cómo hacemos? Ahí es donde se crea toda una ingeniería biológica y espiritual, toda una ingeniería. ¿Dónde? En la fisicalidad, dos personas se unen sexualmente y cuando se unen sexualmente, es una fábrica de cuerpo, crean un cuerpo físico y ese cuerpo físico viene siendo el avatar, viene siendo el muñeco, viene siendo, no sé, un avatar, un muñeco, viene siendo, ¿qué? Que le van a prestar a esa Neshama para que pueda entrar en la fisicalidad. Ah, ahora sí puede entrar. ¿Por qué? Porque en mi condición de Neshama no tengo manos, no tengo pie, no tengo ojo, no tengo boca. Para cumplir esta misión necesito todo eso. Así que hay toda una ingeniería donde dos personas en el plano físico se juntan y la mujer sale embarazada. Y cuando la mujer sale embarazada, señores, lo estoy diciendo fácil, pero es toda una ingeniería. Aparece un cuerpo físico y ese cuerpo físico se llama Merkabat, se llama transporte, se llama avatar, se llama, no sé, el muñeco, donde como Neshama voy a entrar y ahora sí tengo mano, ahora sí tengo pie, ahora sí tengo ojo y ahora sí puedo cumplir mi misión. Pero, ¿qué dicen las reglas del Zohar? ¿Qué es lo que dicen los sabios de Israel sobre este procedimiento? Los sabios de Israel dicen que la Neshama no puede entrar directo. Necesita un intermedio. Es decir, la luz de la Neshama no le puede entrar directo a ese cuerpo humano. Entonces, yo como Neshama digo, ah, pues como que eres malo, no puedo ir yo en persona como Neshama cumplir, porque no tengo mano ni pie. Cuando me prestan un muñeco que sí tiene mano, pie y de todo, entonces no puedo ir directo. ¿Cómo hago? Se tiene que crear una personalidad intermedia que se llama Ruach en el mundo judío. ¿Y quién es esa personalidad? Jonathan Piña, este que está hablando con usted. Entonces, mi pregunta es, Jonathan Piña, ¿tú eres la Neshama de aquí? No, no, mi Neshama no se llama Jonathan Piña. ¿Tú eres el cuerpo físico de Piña? No. ¿Quién tú eres? Soy la unión de la Neshama de este ser con la unión de ese cuerpo. Cuando ellos dos se juntaron, crearon una personalidad que se llama Jonathan Piña. Se llama un Ruach. Registra todas las emociones. Lo prestaron en el universo de Asia. El piso que está abajo de la Neshama prestó esa personalidad. ¿Por qué la Neshama no puede directamente venir y ocupar el cuerpo y no tenemos tanta gente? Porque aquí en la fisicalidad hay que registrar emociones. Hay que registrar alegría, tristeza y demás. Y de donde viene la Neshama es un lugar alto. Aquí no hay emociones. En ese piso donde está la Neshama no hay emociones. Entonces yo necesito que el piso de abajo me preste mi aporte una energía de emociones. Se llama Ruach. Le pone el nombre. Entonces ahora tenemos. Este ser que está aquí son más. Pero al menos usted está hablando con tres cosas. Fisicalidad, el mundo emocional aportado por Yetzirá, donde aparece Jonathan Piña. Y la Neshama, esa no tiene fisicalidad. Esa tiene el diseño, el librito de lo que yo vine a hacer. ¿Cuál es el problema? Es la forma más fácil de explicarla. Sé que no es tan sencillo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que este que se llama Jonathan Piña vive como en el medio de los dos. La pregunta es. ¿Quién va a tener más influencia sobre Jonathan Piña? ¿La fisicalidad o la Neshama? Muy buena pregunta. Yo estoy en el medio. Cada uno me va a aportar su conciencia porque el cuerpo físico tiene su propia conciencia. Y yo he dicho otras veces que hay que tener mucho cuidado. Ah, porque es muy fácil decir. Esta carne, esta carne hay que matarla. Esta carne nada más quiere sexo. Esta carne chismosa. Esta carne. Ey, esa es la naturalidad de la fisicalidad. No puede querer otra cosa. Es decir, tu parte física no le interesa nada espiritual. Porque su naturalidad a nivel de conciencia es eso. Fisicalidad. Deseos sexuales. Comer. Dormir. Cosas triviales de la vida física. Así que insultarla sería una falta de sabiduría. ¿Cómo se referían los sabios a esa situación? Bueno, Jesús decía, no satisfagan los deseos de la carne. Enemistades, pleito, contienda, le llaman frutos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Ah, pero son naturales de la carne. Es decir, eso es lo que tiene que querer. No puede, o sea, mi carne no necesita querer orar ni meditar ni nada porque su naturaleza no implica eso. Ahora, mi Neshama sí tiene una naturaleza más alta. Esta sí quiere ser altruista. Esta sí quiere ser bondadosa. Esta sí quiere ser generosa. Esta sí quiere tener. Fíjate que dicen, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, fe. Esta sí. Bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos aquí? Sencillo. Esto parece lucha libre internacional. En esta esquina tenemos la Neshama, que lo que quiere es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, bondad. Fíjate que la mayoría de esas cosas no son físicas ninguna. ¿Ok? ¿Y qué otro lado tenemos en la lucha libre? En esta otra esquina tenemos la fisicalidad mía, la conciencia de mi cuerpo, que es egoísta, es celo, contienda, pleito, el fruto de la carne. El sexo, todo lo que es fisicalidad. ¿Ok? ¿Y quién está en el medio? El Ruach. ¿Y cuál es la naturaleza del Ruach? Emociones, registrarla. ¿Y con quién se inclino el Ruach? Con ninguno. Dependiendo del que ejerza más influencia. Por esa razón, el niño, cuando es pequeño, es un egoísta natural. Mi papi es mío, el tetero es mío, este biberón es mío. Es natural. Llora si le quitan la comida, no quiere a veces compartir los juguetitos. Natural. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, toda la influencia que está recibiendo es la del cuerpecito que tiene. Esa conciencia del cuerpecito lo hace pelearse con sus hermanos, un montón de hermanos que pelean, porque el tetero es mío, la comida es mía, mi papá es mío, nadie le ponga la mano a mi carrito. ¿Y por qué tan egoísta? Porque hasta ese momento es la influencia mayor que está recibiendo. Fíjate que Jesús decía, el espíritu está disponible, pero la carne es débil. Ve, es una lucha. Pablo ni hablar, Pablo parece quichofrénico. El mal está en mí, quiero hacer el bien, pero encuentro una ley que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Entonces, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y Pablo dice, pobre y miserable de mí. El pobre. ¿Por qué? Porque Pablo está en el medio, Saulo, Rab Shaul, y Saulo está recibiendo una influencia potente de la naturaleza física y una influencia de su parte alta, que es conocida en la religión como espíritu. Entonces, ¿por qué yo menciono la palabra lamentable? ¿Por qué yo digo lamentablemente es una guerra compleja? La guerra es compleja, lamentablemente, porque se está librando aquí y aquí es que vivimos. ¿Dónde yo vivo? En Malhú, en el plano físico. Así que es como que tengo la ventaja de la casa. Pregúntenle a los competidores cuando hay un equipo de fútbol. Todo el mundo quiere jugar en su casa. Los fanáticos, las luces, nosotros conocemos el terreno, aquí es que yo practico. Así que hay ventaja cuando tú juegas en tu casa. Pues lamentablemente, estamos jugando en la casa de la carne, porque esta es la fisicalidad. Aquí yo tengo tiempo y espacio. Aquí yo tengo... Entonces, por eso es que usted ve como que la maldad abunda más que la luz. Por eso aquí hay más oscuridad que luz. ¿Cuánta gente luminaria tú conoces? ¿Y cuánta gente oscura tú conoces? La guerra es dispareja porque tenemos las desventajas de la casa. Al vivir en la fisicalidad, mi parte neshamática, mi parte espiritual, va a tener que ejercer dominio, influencia sobre algo que está en su casa. Va a tener que ejercer dominio de altruismo, de bondad, de espiritualidad, de cosas buenas. Pero la va a ejercer a alguien que vive en un panorama físico, duerme, le da hambre, sueño, es egoísta. Ahí es que dice, todos pecaron, están todos destituidos. Es como que tenemos una desventaja. No sé si me va siguiendo. Todo esto yo lo he explicado en otro mensaje. Lo que pasa es que tengo que explicarte antes de hablar de los acuerdos del alma. ¿Qué es un acuerdo de alma? ¿Para qué sirve eso? ¿Y cómo se está llevando a cabo? El acuerdo de alma es que todos los seres humanos que están aquí en la fisicalidad también tienen una neshamá que pertenece al mundo de arriba y tiene un proyecto de vida. Repito, perdón, repito. Todos los seres humanos que tú ves, este tema lo podemos hablar después, este tema lo podemos hablar después, pero todos los seres humanos que tú ves, tienen una parte alta espiritual, tienen una neshamá. Entonces, esas neshamá se reúnen arriba. Y cuando se reúnen arriba, se sientan a dialogar, a negociar. Vamos a poner una ilustración de una negociación. Bro, ¿qué dice tu librito de vida? Bueno, el librito mío dice que yo tengo que reparar una parte importante de la dancaída. ¿Y tú? Mi parte no es tan profunda a reparar. Ok. ¿A qué territorio te mandaron a reparar? ¿A mí? ¿Al Caribe? Wow, yo estoy lejos, yo estoy en Francia. ¿Te mandaron a Francia? Sí. ¿Cómo hacemos para encontrarnos allá? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero es que tenemos una dificultad grande, porque estamos en continentes distintos. Pero, el destino tiene que jugar a nuestro favor. Y como estamos firmando aquí abajo, nos vamos a tener que encontrar allá. Sea en un retiro, sea en un live, sea un saludo de Instagram, vamos a crear una vaina llamada Instagram o Facebook, nos vamos a saludar, después tú vas a viajar a mi territorio, y yo al tuyo, y nos vamos a encontrar. Ok. ¿Y qué va a pasar? Bueno, a lo mejor nos volvamos esposo, esposa, a lo mejor nos volvamos jefe y empleado, a lo mejor nos volvamos compañero de un equipo de fútbol, de béisbol, de algo, a lo mejor yo sea tu jefe y tú esto. Ok. Hay un aporte que tú me vas a hacer. ¿Por qué? Porque recuérdate, nunca se te olvide, las reglas que dije al principio. La reparación que yo tengo que hacer, como una chamada, requiere registrar emociones. Y como yo necesito registrar emociones, aquí arriba donde nos estamos reuniendo, no podemos reparar nada. Vamos a tener que bajar a la fisicalidad. Allá hay cosas como alegría y tristeza, depresión, emoción, felicidad, gozo, altas, bajas. Ahí sí tú vas a registrar. Y a través del registro de esas emociones, entonces cumplimos misión arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito que nos encontremos como esposo, como amigo, como compañero de trabajo, como empleado y jefe, como chofer y pasajero. Y en algún momento, vamos a tener una interacción. Nos vamos a saludar, te va a enojar conmigo, me vas a engañar, etc. En el plano físico, esto parecerá una coincidencia, una locura, una desgracia, una mala suerte, pero en el plano espiritual, lo que tú me vas a producir, yo lo necesito registrar. Y cuando yo lo registre, me habrás ayudado. Ah, pues estamos bien. Ahí te va a encontrar a Jesús. Es decir, por ejemplo, de Judas, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Es decir, tú tenemos un acuerdo, Judas, que tú eres el que me entrega. Este acuerdo se hizo arriba. Abajo, yo tengo que sentir la emoción de la traición que tú me vas a producir. Y ojo, por eso digo, es un tema complejo. No fue que elegimos a Judas a prior, diciendo, Judas, entrégame tú. No, 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 no. Esto funciona con oferta y demanda. ¿Qué quiere decir oferta y demanda? ¿Quién de los que están aquí, en esta reunión de Nechamá, necesita rectificar dolor, por traición? Yo, lamentablemente, tengo que bajar a la tierra, que me presten un cuerpo, crear un personaje que registre emociones y me tienen que traicionar. ¿Ok? ¿Quién de los que están aquí, sí, tiene que bajar a la tierra y dentro de su porción, en algún momento va a tener que producir traición a alguien? Yo, sí, ok. de esos cinco que están ahí que tienen que traicionar, yo tengo que ser traicionado y ustedes tienen que traicionar. Así que, te cojo a ti. Por eso, no es que tú tienes mala suerte, que tú fuiste el escogido para eso, no. Es un acuerdo, eso es algo que casi no se puede explicar. Yo trato de ilustrarlo lo más posible, pero estas son clases que si usted, la mística, lo que yo estudio, no se enseñaba a nadie que tuviera menos de 40 años, tenía que estar casado, tenía que saber el tatmú, el misdá, la gemará, esa es la razón. ¿Ves? O sea, yo preguntaba, ¿y por qué había que tener 40 años? Usted no tenía 40 años, usted no podía tener acceso a la información que te estoy dando. Usted no podía tener un soar, usted no podía estudiar mística, si usted no estaba casado, no podía, si usted no había estudiado gemará, talmud, y usted no podía. Esto estuvo secuestrado por años, hace poco abrieron esto. Todavía hay muchos casos que yo no estoy ni siquiera de acuerdo que se enseñen, porque el nivel del luz es muy complejo. Yo de fresco, que me siento de hablar y cosas que a mí me duraron cuatro o cinco años digerirla, vengo y yo me siento, por eso usted ve que me dicen atrocidades. Yo los entiendo por qué me la están diciendo. Entonces vuelvo. Soy una necha más, estoy aquí arriba, donde yo estoy no hay cuerpo ni hay emociones. necesito bajar a la tierra, que me presten un cuerpo y registrar emociones. De las nechama que están ahí que van a bajar, ¿cuáles necesitan cumplir su misión a través de un maltrato físico? Yo, ahí lo leí, en algún momento me van a tener que maltratar. Ok. Y de las nechama que están aquí, ¿cuáles van a tener que en algún momento maltratar a otros causa de algo que tienen que enfrentar fuerte después que lo hagan? Oiga, ¿cómo es? Yo, ok. Bro, te escojo a ti. Entonces, estos dos hacen su acuerdo de alma y dicen, seremos esposos, seremos amigos, seremos vecinos, seremos jefes de trabajo. Y en la fisicalidad, como tú no tienes conciencia tan alta, tú solamente ves que éste traicionó a éste, que éste le robó a éste, que éste le falló a éste, que éste, éste, éste y lo otro. ¿Qué hace la gente de mentalidad alta? ¿Te suena algo que te voy a decir? A ver si te suena. Jesús está frente a Pilato. Pilato le dice, bro, tú no hablas delante de mí, tú no sabes que yo tengo el poder de matarte o de regresarte a la vida. Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder sobre mí. Tú solo tienes el poder que te ha sido otorgado por mi padre. No quiero entrar en detalle, pero he dicho otras veces que el rostro divino, el parzuf de Axilud es Abba. Probablemente a lo que usted ve que le llaman padre es a Abba, Axilud, la dimensión de Axilud, porque ahí está todo lo que se pensó para entrar en la fisicalidad. Así que quizás cuando Jesús dice, tú no tienes ningún poder sobre mí, sino el que mi padre te ha dado lo que está diciendo en mística es lo que sea que tú vas a hacer sobre mí fue lo que se acordó en Axilud. Es decir, tú no eres el que me está matando aquí. Es decir, es decir, el que tenga conciencia alta será capaz de leer, acuerdo? Y tú te encuentras un José que viene con el mismo cuento. Los hermanos lo vendieron, lo denigraron, lo humillaron, le tuvieron envidia a José en la fisicalidad. Y cuando todo se cambió y ahora José es el gobernador de Egipto, es quien administra la comida, es el tipo que tiene guardaespaldas y estos andan mendigando comida en el plano físico. Se dan cuenta que José lo identificó a ellos. Y son los primeros que dijeron, José, mátanos ya, tú te vas a vendar, ya tú sabes quiénes nosotros somos, es verdad que te maltratamos. ¿Cuál es la respuesta de José? Ustedes no me vendieron, ustedes no me vendieron otra vez. Esto lo permitió el padre para preservar vida en la posterioridad. En el plano físico tú entendiste que Dios lo permitió. En mística profunda José está diciendo lo acordamos en Atsilú, en la dimensión Abba. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que parte de lo que yo tenía que hacer en este mundo era salvar la vida de los judíos que se iban a morir de hambre. ¿Ok? Y el plan era que tú me entregas, me venden a una compañía, me meten preso, me acusan de adulterio, en la cárcel le interpreto un sueño, me ponen en el palacio, alimento a todo el mundo y yo decido quién come o no y de esa manera salvo los judíos. Así que en la fisicalidad ustedes son envidiosos que me entregaron arriba nadie ha hecho nada malo sino que Dios me guardó para preservar vida. Oye, se lo dice tanjantemente, ustedes no me entregaron. No, 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 discúlpame, tú sí, yo sí te entregué, que no, que yo te bendigo compadre, yo cobré el dinero, pero que no, ustedes ejecutaron un acuerdo, yo puedo amanecer. Hay acuerdos que tu mente finita no tiene la capacidad de digerirlo, por esa razón, se lo he dicho muchas veces, quiere conocer a alguien que ha subido alto en conciencia, observa cómo juzga la realidad física. Toda gente que hace juicio de todo lo que ve, a priori, damas y caballeros, no importa que tenga 200 años en la iglesia, no importa que te hable lengua, no importa que tenga los entrecejos judíos, no importa si tiene kippah, si es árabe, es una persona de baja conciencia, porque característica indeleble de alguien que está alto en conciencia es que no puede hacer juicio de todo, ¿por qué? te lo acabo de decir, ¿te imaginas yo ver a Pilato frente a Jesús entregándolo y que yo no escuche la conversación de Jesús? ¿Qué yo voy a decir? Pilato, injusto, soltaste a Barrabá, un impío, y metiste preso a un justo, mátelo, eso soy yo, pero ¿y qué Jesús acaba de decir? Pilato, todo lo que está pasando aquí fue un acuerdo del padre, tú solo eres un empleado, así que por yo defender a Jesús me puedo meter en problemas con el padre, ¿te das cuenta? ¿te das cuenta cómo un profeta llamado Oseas recibe una orden directa para entrar a un burdel en Gomer, ve, búscate una mujer prostituida, ten hijos con ella, cásate, y ten hijos, imagínate tú que te encuentres viendo el profeta a entrar a un burdel y no entrando, la tipa que se lleva para acostarse con ella termina casado con ella, tú te imaginas el juicio que tú y yo haríamos de eso y ¿qué va a pasar? Ese juicio lo estamos haciendo contra el que ideó este plan, te voy a poner uno peor todavía, no he hablado de esto públicamente, no sé si el cambio de continente me está afectando porque no debería decirlo, pero se encuentra entre David, entre David y Uriah Ceteo, yo te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta simple y no voy a hablar mucho de esto, porque aunque tengo más de 400 personas conectadas, recuérdese que rabinos se están enojados conmigo porque este conocimiento según muchas ramas místicas, no es para enseñar lo público, es yo que me volví loco. Yo te quiero hacer una pregunta sobre la mujer que tomó David de Uriah. Son algunas preguntas, Beersheba, usted la conoce como Betsabe. Atención, Ariel, atención, cinco gente pueden entender este, porque este es un anigramo muy complejo, es muy complejo. Atención, estudios, no creo que más de cinco gente lo va a entender. A ustedes le quiero preguntar algo. Nosotros tenemos pruebas en la escritura que Salomón fue profetizado. Nosotros tenemos pruebas en la escritura que Salomón fue profetizado. ¿Cómo así, maestro? Vamos a ver qué dice. Son muchas pruebas, muchas. Vamos a ver. Nosotros tenemos pruebas en la escritura que Salomón fue profetizado. Dice Salmo 72, probablemente 60 años antes que Salomón nazca. Dios da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Está lo donde Salomón. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Vamos al 10 país directo. Los reyes de Tarsis y las costas traerán presente. Los reyes de Zabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Señores, este Salmo, el que sabe la historia, que no quiero entrar en detalle, todo el mundo sabe que este Salmo lo escribió Bethsabé. Este es un Salmo que lo escribió la mamá de Salomón. Pero está bien, tú crees que fue David. Está bien, yo no quiero pelear contigo. Cuando sea que lo escribió Salomón no piensa ni nacer. Y el Salmo 10 dice vendrán los reyes de Saba y traerán dones. Yo te puedo buscar siete profecías que hablan de Salomón antes que nazca. Tú sabes cuál es el único ser humano en que se le apareció Dios y le dijo pide lo que se te ocurre que yo te dé y te lo voy a dar. Dime quién fue Salomón. Tú sabes quién es el único ser humano que le dieron el depósito de sabiduría más grande del planeta Tierra. Salomón. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Tengo una pregunta para ti todos esos dones que Dios se le aparezca que lo profeticen antes de nacer y todo y tú vienes a través de un supuesto adulterio entre David y una tipa bañándose. ¿En serio? Wey 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 espérate 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 porque no voy a seguir con este tema. Te quiero dejar un poco de cuestionante en el alma. Entonces tú eres un tipo profetizado de 50 años antes de tu nacer. Entonces tú eres el tipo de la sabiduría más grande del planeta Tierra. Entonces tú eres el tipo que Dios se le aparece y le dice pídeme lo que se te ocurra que yo te dé. O sea, yo tengo un cheque en blanco pero la historia física dice que David te robó que tú pertenecías a otro hombre y que él mató al otro hombre. En la fisicalidad David termina siendo un asesino adultero. ¿Cómo Dios va a agarrar el hijo de un asesino adultero que mata al tipo se queda con la mujer y le premia el hijo Dante? Por Dios Señor por Dios ey ya yo no voy a seguir pero pero entre usted y yo a tu edad te voy a premiar o sea te voy a premiar después de tú matar a un tipo y quedarte con esa mujer te voy a dar el hijo más brillante del mundo te voy a dar el rey más sabio te voy a dar el rey más rico te voy a dar el rey que le profetice a todo el mundo y te voy a dar un rey que yo me lo voy a parecer en persona oye no había ambientes más puros y relaciones más sadique para yo traer a este hombre que tiene que ser a través de un famoso adulterio entonces a eso le llamo al tema de hoy el problema el lado oscuro de los acuerdos de alma cuál es el lado oscuro de los acuerdos de alma que arriba serán respetados y honrado y honrado pueden ser masacrados ¿por qué? por el registro de Yetzirá porque aquí hay emoción donde se hicieron tus acuerdos la emoción no existe está embriá embriá no hay embriá es un escalón más arriba que Yetzirá entonces donde se hicieron tus acuerdos no hay emociones pero en la tierra hay que registrar emociones ¿cómo hacemos? ahora va a pasar que Pilato va a quedar como el tipo que se lavó las manos nunca vi nadie decir hay que defender a Pilato ¿por qué? porque Jesús lo justificó diciendo este tipo no está haciendo nada que mi papá no se lo está ordenando así que cada película y cada acusación contra Pilato es directamente contra Hashem Dios hay que tener una conciencia alta para decir Pilato no hizo nada malo Pilato cumplió un acuerdo pero el lado oscuro de los acuerdos es que abajo te van a masacrar faraón faraón a la gente mala le dicen faraón y que dice la Biblia Dios endureció el corazón de faraón para que no dejara ir al pueblo así que faraón está cumpliendo un acuerdo su acuerdo es no te puedo dejar ir yo quiero pero me están endureciendo el corazón no es Dios es el acuerdo previo el que le he dicho muchas veces que no quiero problema pero casi siempre que usted escucha Dios es algo que viene de arriba y como el acuerdo se hizo arriba y arriba le endurecieron el corazón pero tú tú calculas tú criticas a faraón tú dices que faraón es malo no faraón es víctima de la parte oscura de los acuerdos de alma porque por el registro de emociones es lo que le pasa a los matrimonios yo te voy a hacer una pregunta a ti tú me puedes explicar a mí cómo es posible que gente duren años juntos años 10, 15, 20 tengan hijos compren casa viajen lloren en el altar esto te declaro marido y mujer hay gente que ha vivido más tiempo con sus esposas sus esposos que con su mamá que con su papá han vivido más tiempo con sus esposas que ellos solos tú tienes 40 años tienes 30 casados es decir tú tienes 50 años y tienes 30 casados tú has vivido 30 con una mujer y 20 sin ella tú con esa mujer tienes más años que con tu mamá que con tu papá que con tu abuela que contigo mismo todo y de momento se separan por la razón que sea adulterio lo que sea y terminan enemigo a muerte nadie pudo identificar que siempre fue un acuerdo que estábamos registrando emociones no ¿por qué? porque dependiendo el nivel de conciencia que manejen en el mundo físico es el resultado de cómo voy a interpretar la vida así que en la vida normal tú eres lo peor que me ha pasado se lo voy a decir y esto le va a doler a mucha gente discúlpeme que después de viejo me he puesto muy problemático predicando cada vez que alguien dijo en tu entorno esto es lo peor que me ha pasado en un matrimonio en un trabajo en una alianza de cualquier tipo ámelo pero sepa dentro de usted que está bajo en conciencia ¿por qué? porque lo único que está registrando son las emociones y eso no está mal hey no está mal registrar emoción y vivírsela lo que está mal es que tú no le metas un poquito del alma que está arriba a eso yo le llamo elevar conciencia ¿qué yo hago aquí ministrando en otro continente en la madrugada de otro país para que usted me escuche en América porque mi trabajo a este mundo fue ayudarte a crecer ¿qué es crecer? no no es físico crecer es ver un poco el panorama desde arriba ¿qué significa ver un poco el panorama desde arriba? significa significa que cuando David va caminando en un problema que está teniendo donde casi le roban el gobierno alguien le vocea perro muerto Joab saca una espada y dice tú me das un minuto para arrancar la cabeza a este tipo que mira como está diciendo es uno que mira desde abajo ¿qué dice el que mira desde arriba? déjalo porque si Dios le está permitiendo que me maldiga señores esto es una locura lo que te estoy diciendo Alberto yo creo que tú eres el único que va a entender esta vaina ¿cómo que Dios está permitiendo que tú me maldiga? y Dios Dios maldiciente no está hablando de Dios está hablando acordamos que en este momento tú me injurias tú estás hablando con escritores de la época que van a escribir lo que pueden entender señores tú hablabas de un avión hace qué sé yo cuántos años atrás te iban a decir que tú estabas loco tú tenías que decir ave voladora así que cuando David dice no no se metan con el tipo que me está maldiciendo porque Dios se lo está permitiendo Dios no es un maldiciente David está diciendo lo acordamos arriba lo que pasa es que vuelvo y repito la mayoría de cosas que tenían explicación arriba todo el mundo le llama a Dios lo que David está diciendo déjenlo cuál es la diferencia de uno que puede ver desde arriba y uno que solamente ve desde abajo fíjate como este quiere agarrar una espada y arrancar la cabeza jefe déjame matarlo mira cómo te estoy insultando gente que ve desde abajo qué dice el que ve desde arriba déjalo quizá Dios se lo está permitiendo aquí hay un nivel de corazón distinto aquí hay un nivel de sufrimiento distinto ya yo se lo he dicho muchas veces la gente que sube de conciencia sufre menos porque sufre menos porque en mi mente en mi alma tú no eres un enemigo porque yo estoy azarado tú eres alguien que me está procesando porque así lo acordamos maestro pero ayúdeme a subir no es fácil porque no no puedo subir por ti solo te puedo dar herramientas y vas a subir a medida que tú aprendas del registro emocional repito una de las formas más aceleradas de subir es aprendiendo del registro que estás teniendo en el plano físico porque ese aprendizaje hace que tú vayas subiendo que es subir no lo ponga complejo subir es más influencia desde la Neshama ok vamos al registro emocional que significa registro emocional recientemente alguien me comunicó que uno de mis ex hijos me estaba criticando porque actualmente no es un secreto para nadie estoy en una situación importante en mi casa familiar estoy en una situación la mamá de mis hijos y yo estamos viviendo un proceso actualmente aún seguimos casados ella es mi esposa y yo soy su esposo pero estamos viviendo un proceso ok uno de esos ex hijos atención porque esto lo que te estoy diciendo vale muchos millones y te lo estoy diciendo de mi entorno porque es donde más jurisdicción tengo pensé en arte si tú dejas pasar esta esto que te voy a decir te vale millones de dólares uno de esos hijos cuando tiene que evaluar ¿verdad? comentar ¿qué nos dijo? no esto la carne esto el judaísmo habló hablando de mi situación actual ¿cómo desde arriba un alma elevada puede interpretar esto? damas y caballeros aunque usted no lo crea esa persona ha tenido tres matrimonios repito el ex hijo que ha comentado acerca de mi situación actual tiene hijos probablemente ¿verdad? en Europa tiene hijos en Dominicana y tiene hijos en Estados Unidos en esos tres lugares son madres distintas ¿sabes qué quiere decir eso? que por lógica racional un alma que aprendió jamás hace un comentario negativo de su padre ¿por qué? porque ya tú te lo viviste que tú eres mejor que yo que tú te puedes divorciar tres veces y yo no puedo tener un conflicto con la única el único matrimonio que he tenido en mi vida ¿qué tú eres? tú eres un privilegiado un alma que crece hace silencio y si va a hablar es para aportar un alma que crece hace silencio ¿por qué? porque va a decir cuando a mí me tocó enfrentarlo de hecho hay una hija no sé si ella quiere testificarlo ahí no sé no sé hay una hija que usaba una broma conmigo era una broma ella siempre está conectada no sé si ella quiere hablar o tú no tienes que hacerlo mi hija no tienes que hacerlo ¿ok? porque nadie sabe que yo estoy hablando de ti esto es entre tú y yo que ella me ella me bromeaba mucho mire déjese de cosas y vuelva para su casa siempre me escribía eso mire 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 una foto de la mamá de mis hijos y me la mandaba mire esa mujer es muy linda déjese de vaina y váyese para su casa déjese de cuentos déjese el cuento suyo y yo el chistecito ya no me está gustando porque yo lo estoy viendo como una falta de respeto pero yo con la gente hablo yo si tú me escribes yo te respondo si tú me haces un chiste yo te respondo pero creo que fueron ya como tres veces que me dio con lo mismo ahora ¿sabe qué le pregunté yo? me dio con preguntarle yo la conocí en persona yo hice un viaje a un lugar donde ella vive ella llegó una maravilla de persona ni hablar de su hijo ni hablar de su esposo una maravilla de familia yo le dije una pregunta que yo te quedo a hacer mija si tú has tenido matrimonio previo al que tú tienes ahora si papá tú sabes por qué yo no te bloqueo se lo dije que de hecho se enojó mucho me habló de ese bloqueo como por un año mire usted fue muy duro conmigo usted no me tiene que decir eso tranquila mija todo bien yo le dije tú sabes por qué yo no te bloqueo porque yo te amo pero tú si te puedes divorciar es decir tú eres mejor que yo tú si tuviste otro matrimonio tú si yo no yo que me joda es una manifestación de alguien que puede ser bueno pero en ese momento le está faltando conciencia yo estoy aquí para eso ni hablar del que es capaz de no criticar aunque no haya roto nunca un matrimonio ya es un nivel muy alto ¿por qué? porque estás aquí en el mundo y tú no sabes cómo van a terminar tus días así que gente de nivel si lo vivió por respeto y por honor dice yo lo viví ya yo me tuve que divorciar yo tengo hay gente que va a decir yo tengo hijo en la calle jamás criticaré a nadie que lo está pasando porque si hay alguien que sabe eres tú tú no querías hacer eso se dieron situaciones que te llevaron a eso gente que tiene nivel y ha crecido aunque nunca se haya separado no dirá media palabra ¿por qué? porque está vivo todavía tú puedes ser próximo entonces ¿qué significa registrar emociones? señores las emociones son para crecer las emociones son para crecer las emociones son para aprender registra todo lo que estás viviendo si es posible anótalo y saca aprendizaje tu mecha más te va a decir qué aprender llegará un momento y con esto me voy porque no estoy casi durmiendo llegará un momento donde dependiendo cuánto tú vayas creciendo entonces te van a ubicar como en un ranking de alma dependiendo cómo vayas creciendo te van a ubicar en un ranking de alma qué quiere decir ranking de alma te voy a dar un ejemplo para irme ejemplo ejemplo recientemente acabo de tener un aprendizaje importante recientemente acabo yo de tener un aprendizaje importante y se lo quiero compartir con ustedes para que sepa qué es aprender recientemente me llamó me notificó de algo que yo tenía que aprender reciente hace una semana atrás y te lo quiero compartir contigo hay gente que a mi punto de vista han sido unos ingratos han sido unos ingratos yo lo catalogo como quizá el top de la ingratitud yo sé lo que he hecho por ello y yo sé cómo ha sido su respuesta desproporcionada y abusiva así que para mí son unos ingratos ok de momento de momento claro lo que te voy a decir no aplica para todo el mundo así que esto es una enseñanza que se me dio a mí estoy casi seguro que de las 500 personas que hay aquí no todo eso es para usted pero al menos lo quiero compartir al menos repito esto que te voy a decir no es para todos pero al menos lo quiero compartir porque hay ranking de alma ahí fue lo que yo te dije el otro día cuidado con quien tú hace negocio cuidado con quien tú te vinculas ¿por qué? porque si tu vinculación es con un alma que no está en tu ranking te va a ir mal y no es culpa de nadie es culpa tuya por hacer elecciones fuera de tu ranking fuera de tu piso ok hace poco hace poco Dios me dijo a mí o sea tuve una reunión conmigo mismo y a mí se me notificó desde arriba diciéndome ¿tú estás seguro que son ingratos? digo claro claro quien sea que me esté hablando sea Dios el diablo son ingratos a ver ¿por qué son ingratos? comencé a explicar porque yo creo que son ingratos todo lo que yo he hecho no creo que hice por más nadie en la vida no creo hay gente que tú le has dado una ayuda hay gente que te ha ayudado a ti hay gente que te dio un dinero hay gente que te regaló un carro aquí hay gente conectada que yo le he regalado carros yo he regalado cuatro carros en mi vida yo le regaló un carro y perdónenme que lo mencione es porque es porque te voy a hablar directo yo le regaló un carro a Ricky Patricio yo le regaló un carrito un día a mi hija Glarimal yo le regaló un carrito un día a mi hijo Moisés el que canta yo he regalado un montón de carros yo le regaló un carro a mi hijo Willy Beato en Dominicana el pastor yo le he dado muchos carros pero eso no es la gran cosa porque qué es que te de un carro o sea cualquiera de un carro si tiene la posibilidad ahora hay gente que te ha dado carro comida ropa techo esto lo otro ayuda o sea hay listas que pasan de 10 ve entonces ya tú dices Concho espérate esto no es un regalito esto es esto es esto es un avalque completo y la confrontación que estoy teniendo desde arriba me quieren explicar tú estás seguro que son ingratos digo pero enséñenme cuál es la vuelta porque una gente que tú le has dado señores yo le he dicho a ustedes al día de hoy que por mi pastor hacerme los papeles yo soy hoy americano gracias a que mi pastor me ayudó a hacer los papeles 13 años después ese hombre sigue siendo mi pastor yo lo sigo amando seguimos en contacto nos visitamos yo subo a Orlando él baja a Westpambil y lo que me ayudó fue con mis papeles pero vuelvo y te repito hay gente que tú le puedes dar una ruleta entre papeles comida dinero carro esto lo otro ropa o sea tú puedes hacer una cosa y yo le digo a quien sea que me está confrontando si esto no es ingratitud cómo se llama y mira lo que yo aprendí y me fui agárrate porque este aprendizaje en tu vida tú lo he escuchado porque al menos que te lo hayan enseñado hace una semana de algo que yo aprendí yo aprendí que cuando una revelación baja donde ti ya bajó cualquiera la puede agarrar así que si tú has escuchado lo que te voy a decir hace una semana nada más porque eso bajó hace una semana ok yo estoy bebiendo agua que estoy harto de ustedes cuando yo bebo cerveza no hago público atención atención ariel así que la pregunta es ¿tú estás seguro que son ingratos? digo claro que son ingratos entonces me di cuenta que las almas atención no respire no escriba las almas van a responder a el nivel donde se encuentren ¿qué quiere decir esto? hay niveles de gratitud que tú vas a tener de tu piso hay niveles de lealtad que tú vas a tener que responden a tu piso hay niveles de fidelidad que corresponden a tu piso no necesariamente aquí arriba sea lealtad fidelidad o gratitud explíquenme lo mejor hay gente que aquí abajo la manera que están manifestando su vida aquí no es ingratitud pero aquí sí es ingratitud explíquenlo mejor ¿qué es lo que determina que uno es ingrato piso uno y no es ingrato en el piso uno y en el cuarto sí es ingrato porque todo lo que tú eres es el fruto de tu percepción de la realidad lo que tú eres ahora lo que hablas lo que escribes lo que enseñas lo que eres es el resultado de tu conciencia actual tu conciencia de ahora ahora vengo ahora vengo ahora vengo en Israel hay una ley los estudiosos de la cultura saben ¿cuál es la ley antigua israelí? la ley antigua israelí dice que si la mujer de tu hermano se muere tú te tienes que casar con ella ley antigua judía ley antigua judía murió la esposa de tu hermano ¿cómo es? murió tu hermano te puede casar con la mujer de tu hermano y tú con eso estás siendo fiel ahora Jonathan Piña este que habla con ustedes no tiene la configuración hasta ahora para yo poder tomar la esposa de un hermano mío si muere no puedo no puedo hacerlo hello yes thank you oiga esto entonces si la esposa si la esposa de un hermano mío muere yo no la voy a tomar como es si mi hermano muere si mi hermano muere yo no voy a tomar su esposa para mí así que en mi piso yo soy leal a mi hermano y no tomar a su esposa aunque él muera en la tradición judía yo soy un desleal ¿por qué? porque yo debí tomar la mujer de mi hermano no sé si me está agarrando ¿te das cuenta de esto? ¿te das cuenta? en la tradición judía si mi hermano muere yo estaba supuesto a tomar su esposa en mi tradición de piña si mi hermano muere yo no quiero tomar su esposa de hecho para mí yo estoy siendo fiel a él mejor ayudando a su esposa y a su hijo entonces mire esto mire esto mire esto entonces me di cuenta me di cuenta que en Israel si yo tomo la esposa de mi hermano yo soy un sadique yo estoy guardando la simiente y el honor de mi hermano pero yo en dominicana no la tomaré así que para los dominicanos yo estoy bien el problema me va a pasar a mí cuando me juzguen los judíos por eso cuando un judío me juzgue por yo haber rechazado la mujer de mi hermano yo seré un infiel yo seré un desleal si yo tomo la mujer de mi hermano que se muere para los judíos yo soy un caballo para los dominicanos yo soy un charlatán mira eso la mamá estaba esperando que su hermano muriera para cogerle el esposo ¿te das cuenta? ¿por qué? porque son mundos distintos así ocurre con la percepción de la realidad entonces ¿qué pasa? actualmente actualmente mi nivel de gratitud en mi mundo hace que mi tío estoy hablando de mi tío está preso en una de las cárceles peores del país en Najayo ¿por qué está preso? porque asesinó a mi abuelo es decir a su propio papá repito mi tío está preso hoy en una cárcel en Dominicana porque asesinó a mi abuelo que era su propio papá ¿cuál es la manera de responder de la familia? abandonándolo ¿por qué? porque él es un asesino ¿qué he hecho yo? sostenerlo así que con mucha humildad le digo la comida los zapatos la camisa los pantaloncillos las medias los libros y la medicina que tiene se lo doy yo mi pregunta es para mis hermanos yo estoy siendo casi un desleal a mi abuelo para parte de mi familia ¿por qué? asesinaron a papá y tú lo premias no, 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 no mi manera de ver la vida es que yo te digo copío así le decimos nosotros si se llama Ramón yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste no estoy de acuerdo que maten a nadie pero tú y yo vivíamos juntos con mamá nosotros vivíamos tres mi tío que está preso mi abuela y yo los tres vivíamos cuando mi mamá se fue a vivir para Estados Unidos en esa etapa me ayudaba en esa etapa yo me ponía su ropa en esa etapa yo compartía con él en esa etapa me ayudó así que yo no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de hacer yo no estoy aquí para 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 ellos certificar tu asesinato yo estoy aquí para decirte rechazo eso no estoy de acuerdo pero yo soy tu sobrino yo te amo a ti y yo no voy a ser de las partes que van a salir a acabar contigo a llamarte asesino lo que tú quieras yo te dejo eso a ti a Dios yo estoy aquí para ayudar así que yo con mi cuñado le mando dinero los domingos lo visito cuando pueda le doy ropa le compro libros le llevo cuadernos le gusta leer pero para algunos yo estoy siendo un desleal porque yo no debería premiar fíjate donde quiero llegar y vos me hicieron un tema loco pastor ojalá y mi pastor no me estoy oyendo ojalá mi pastor quiera Dios el altísimo que usted no me esté oyendo yo tuve una única discusión con mi hermano de pacto que vive en Quisime ¿por qué? porque se lo estoy diciendo al público porque se hizo público mi pastor amado tuvo una pequeña situación en la iglesia que él era pastor en Quisime y básicamente fue destituido ¿por qué lo está mencionando? porque se fue público o sea a mí me llamaron de todo el mundo lo hicieron en live todo el mundo estaba viendo eso se regó pa 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 ok atención eh atención porque con esto yo estoy terminando públicamente mi pastor fue avergonzado por una situación que cometió públicamente casi todos los hijos espirituales que tenía le dieron la espalda hasta discutir por última por única vez con uno de los hombres que yo más amo que es mi hermano de pacto los dos somos hijos del pastor que me decía mi hermano de pacto bro lo que pasa es que hay que ser fuerte con estos casos estos casos inmorales no se pueden estar perdonando y bueno yo te respeto loco tú sabes yo te amo yo no hubiera hecho lo que tú hiciste ah ¿por qué usted piña? usted es un tapador de pecado no yo le dije a mi pastor venga para West Palm Beach yo me lo llevé para West Palm Beach yo le busqué hospedaje yo le di comida yo lloré con él yo reí con él yo puse una semilla en sus manos porque se quedó sin trabajo por otro lado se fue mi pastora ahora venga mi pastora se fue él yo la hospedé yo lloré con ella yo reí con ella mi pregunta es ¿que yo soy un apoyador de pecado? no yo soy uno que trabaja para la luz así que no saldré a ponerte una corona a decirte bien hecho pastor no yo no estoy aquí para eso yo estoy aquí para decir que aunque yo no esté de acuerdo con cosas que tú hayas cometido tú has sido luz para mi vida yo soy ese es mi nivel de gratitud yo ni le pregunté los detalles yo le dije yo no lo quiero saber ni me lo diga porque en mi nivel de conciencia esto es gratitud que me quieran llamar al cahuete que tú lo recibiste que tú le que tú le diste ofrenda que tú tenías que dejar hey 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 ese es un freaking problema usted no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer en mi mundo lo que él ha hecho por mí requiere mi amor mi cariño mi hospedaje mi ofrenda si tengo y punto y nadie lo va a saber por mí se lo estoy diciendo porque necesito enseñar tú un principio yo no salía a promulgar eso nadie lo puede decir y que que supo es más pregúntale a la madre de mis hijos si ella sabe lo que pasó la que vivía conmigo pregúntale y qué está pasando porque el pastor está aquí y la pastora digo está de vacaciones pero él está raro digo él está triste está lloviendo mucho pregúntale si yo le dije a ella lo que pasaba ni a mi mujer le dije en mi dimensión eso se llama honor respeto y gratitud tú sabes por qué te digo eso porque gente que a mí nada más me faltó arrancarme la vida y dársela en mi situación actual por la que estoy pasando en mi casa qué es lo que no han dicho cuáles son las puyas que no han tirado cuáles son los niveles de oscuridad que han manifestado cuáles son las críticas ocultas que no me han hecho mi pregunta es ellos están mal no no quiero que lo ataquen porque no están mal es que en su nivel de alma eso es fidelidad ¿sabes lo que significa para ellos fidelidad? fidelidad es yo no apoyo el pecado de piña y como yo no lo apoyo yo le llamo oscuro yo le tiro toda la puya posible yo hablo a espaldas de él yo reprendo hasta que pone una foto con él en internet señores hay gente que ha salido a reprender personas que me felicitaron en mi cumpleaños que sea Dios que te revele hasta dónde hemos hecho por esa gente pero ¿sabes lo que fui ministrado? fui ministrado por el creador a decirme no están mal ¿cómo? gente que tú le has dado todo no están mal no están mal mal está tú que te enojas ¿por qué yo estoy mal? porque en su piso eso es fidelidad en su piso eso es lealtad por eso iban y le decían a la pastora yo le hubiera dado un zumbón a este hombre hace mucho están siendo leales en su piso en el piso mío alguien que me ha ayudado alguien que me ha dado dinero techo posiblemente carro posiblemente vestido para mi familia y yo todo lo que haré en mi piso es cuidarlo igual y cuidado el que hable de esa persona al frente mío cuidado cuidado que hay familia oye nos haga conmigo porque me han dicho tú te ayudando a ese asesino digo no me llames para eso ese asesino es mi tío y yo lo amo en mi piso esos son los niveles de gratitud que yo manejo en mi piso repito en mi piso yo no te voy a apoyar en tu pecado tú lo hiciste mal pero nadie te va a poder hundir donde yo esté nadie te va a poder criticar donde yo esté porque tú has sido luz para mí así que aunque no entiendo y no apoye tu manifestación que tú has hecho pero yo estaré para que llore conmigo yo estaré para que mis hombros te sean de lágrimas yo estaré para que cuando tú no encuentres camino ven donde mí pero yo no hablaré de ti a espalda yo no tiraré puya yo no formar un complot de ataque en mi contra donde yo estaré criticando hasta los que se juntan contigo los que se tiran fotos contigo los que se favorecen a ti no yo no haré eso mi nivel de gratitud no me lo permite no puedo hacerlo pero el que lo hace no está mal está operando desde su piso así que hay leales aquí piso 4 3 5 y hay leales aquí piso 1 sótano piso 2 hay gente que tiene gratitud aquí y hay gente que tiene gratitud aquí así que mi tarea en este mundo es darte herramientas para que tú subas y tus niveles de gratitud sean más altos de lo que ya tú tienes tú tienes gratitud pero tú lo tienes en tu mundo en el nivel de gratitud yo no hablo mal del que me ayudó ah pero tan oscuro bueno voy con una vela para prenderlo ese es mi trabajo me ayudó no puedo quizá en tu nivel de gratitud tú le agradeces pero te lo come espalda yo quiero ayudarte tú sabes por qué porque mientras tú hagas eso van a subirte el nivel de sufrimiento en el mundo físico ¿por qué? porque la misión es que te eleves usted ve el que le dije ahorita el hijo espiritual que habiendo tenido tres matrimonios critica mi situación actual mire lo que va a pasar esto es lo que yo hago yo no hago más que estudiar esto lo que va a pasar es que por criticarme no porque yo sea piña abre puertas para que le suban el fuego y le van a venir situaciones duras donde él no va a saber por qué están viniendo yo te la puedo decir están viniendo esas situaciones porque necesitamos enseñarte y como hay áreas que tú no la has aprendido el registro de emociones dura es lo que por eso dice Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia por lo que padeció aprendió la obediencia por lo que sufrió aprendió obedecer ¿quiere un código sobre eso? el sufrimiento viene con una sola razón para que aprenda estás sufriendo mucho en esta vida pare de sufrir aprenda porque mientras no aprendes tenemos que seguir dando sufrimiento es la manera de enseñarte hay gente tan alta que puede aprender sin sufrimiento pero te tendría que tragarse las 15 escuelas amachillas mi gente adiós señores tarde de la madrugada yo estoy créanme es mañana pero hace rato donde yo estoy es sábado pero hace mucho ya yo me voy para la calle ahora mismo porque hoy es sábado mi gente muchas gracias por su sintonía estoy en Europa por eso tengo horas distintas escenarios distintos luces distintas no sé si me escucharon bien yo hice lo que pude pero yo prometí que hoy iba a estar live y tenía que darte esto usted sabe que en Shabbat tomamos una sedaká tomamos una ofrenda y le voy a dar unos minutos Ibarra va a dejar una información fija donde usted voluntariamente dependiendo de su piso aprendí eso también aprendí eso el otro día dije ¿por qué me llamaron dos hijos para bicurín si cuando hacíamos bicurín físico llegaban 500 gente es decir no están viendo la fruta en el altar nadie llegará para bicurín y la voz de arriba me dijo llegarán dependiendo en el piso que estén hay pisos que si tú no le mencionas diezmo todos los días y tú no le traes tendremos que resucitar al profeta que venga a darle sobre no van a ser generosos hay otros que aprenden aprendieron ahora busca la vida económica de los generosos búscame la vida económica yo te puedo mostrar que los tres hijos más prósperos que he tenido de todos o sea de todos los miles de hijos que yo tengo en las naciones puede ser coincidencial pero los tres más prósperos son los más fieles en sus principios económicos son ricos los tres no le hace falta nada económico quizás sea coincidencia quizás tú dices ah pero por eso quedan no sé puede ser al revés puede ser que por el corazón generoso que tienen es que están así pero a lo mejor es al revés bueno señores yo me voy de aquí pido al padre que te sea añadido mil veces más cualquier aportación que tú deas que eso se convierta en provisión en salud en crecimiento que tú puedas aprender que se te revele la capacidad de aprender sin sufrir ojalá y que aprendas a crecer sin sufrir que Dios te eleve cada día más porque desde arriba el mundo se ve distinto arriba la vida es distinta arriba el sufrimiento es menos arriba la alegría es más alta arriba la expansión es más intensa ok así que eso es lo que quiero que toda esta semana te eleve que aprendas y que suba porque en los pisos de arriba el asunto es distinto hay gente que son tan generosos que hasta en dominicana a través de las cuentas de las reservas que tenemos depositan ofrendas mira quien sea que tú seas gracias y que Dios te dé mil veces más hay gente que lo hace vía cell otro vía cachap otro vía paper cualquiera que sea el método gracias y que Dios te dé mil veces más un saludo cordial desde el único lugar del planeta tierra donde tú puedes ver un amanecer diferente ¿dónde tú estás? investigue investigue yo no digo que es un adivino yo no digo que tiene una jornada desarrollada investigue shalom mi gente shalom buenas noches gracias mi hija Ivana gracias fiel todos gracias de diferentes partes donde me estén viendo gracias la gente dominicana nos vemos en pesa pronto nos vemos en pesa el 22 nos vemos en el retiro en mayo vamos a cambiar el retiro para mayo porque no quiero construcción mientras yo esté trabajando el alma de la gente la gente de Israel trate de no morirse sin ir a Israel se lo estoy diciendo no se muera váyase con quien sea usted no quiere ir conmigo váyase hay gente organizando un montón de viajes pero no se muera sin Israel no se muera sin Israel mi gente buenas noches para ustedes buenos días para mí shalom vamos a pagar este asunto gracias 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 gracias